La Fiscalía Oriente investiga una supuesta nueva estafa piramidal que operaba a través de un colegio de inversionistas. El líder de esta operación enseñaba a sus alumnos cómo invertir sus ingresos y luego les aconsejaba ser parte de este negocio redondo con hasta un 24% de rentabilidad anual. Mirce Silva, Colón y Fuerza. En el caso particular de mí representaba la rentabilidad anual garantizada era de un 24%. Y básicamente lo que hacía era a través de estos alumnos aprovecharse esa confianza y poder llegar a inversionistas que pudieran aportar dinero. Es la fórmula que ha ocupado durante más de tres años este hombre, el protagonista de una presunta nueva estafa piramidal, que hasta ahora tiene comprometidos 1.500 millones de pesos de inversionistas que creyeron en su palabra y en su promesa de una gran rentabilidad. La forma de operar del imputador era a través de esta sociedad que tenía, esta escuela de investigación y de inversionistas. Desde aquí Aldo Lagos habría definido sus movimientos. Primero, captar alumnos interesados en aprender sobre el buen manejo de sus dineros. Después, entusiasmarlos para invertir con él. 12% de rentabilidad anual para algunos y 24% para otros. Una oferta audaz que se cumplió a la mitad solo durante unos meses. Aquí no hay delito alguno. Aquí sencillamente se trata de inversiones dentro del marco legal y que han tenido un resultado que no ha sido el mejor. Hasta ahora este hombre era valorado como una eminencia en el rubro, especialmente por algunos sindicatos mineros. Esta es una de las publicaciones online del sindicato de supervisores de Codelco Norte. Aquí, justarlas sobre el tema eran definidas como magistrales. Bajo esa fórmula de ofrecer supuestas a su serie y cursos para que usted aprenda al ministerio a invertir, que lo que eran definitivas las jubilaciones y las pensiones de estas personas que trabajaban en Codelco. Y en ese grupo está una de las tres víctimas que se querellaron este miércoles. Se trata de un trabajador de Calama, una tentación que lo hizo perder 700 millones de pesos. Situaciones complejas y similares que ya vimos en los casos insignia de estafa piramidal, como hace Inversions Grupo Arcano y el plan liderado por Rafael Garay. Todos basados en negocios donde no hay una inversión real que lo sustente, sino que los beneficios de unos inversores se pagan con la plata de otros. Cualquier rentabilidad por sobre la bancaria levanta sospechas. Para los entendidos, la fusión de servicios docentes con el acto de invertir es una alerta frente a una posible estafa. Por eso el consejo es cruzar datos con asesoría legal. Cuando también se ofrecen garantías, es un indicio de que uno debería preocuparse. Aldolagos Muñoz fue formalizado por estafa reiterada. Desde que los queridiantes pidieron la prisión preventiva, solo deberá cumplir con firma mensual. La investigación se extenderá por seis meses, tiempo en el que otras víctimas no descartan tomar acciones.